Estamos al día siguiente del concierto de aquí, salió bien, voy a comer una mila, refresco, calzoncillas, se acabó, basura. Voy a terminar todo antes de irme, esta es la bolera que encontré, había campera, pero era muy canguro, pero era muy caro. Y estoy un poco medio mal de la espalda, un meme curcado creo, pero todo salió bien, increíble, concierto, bestiela. Y son las 10 de la mañana, 9 y 20, la tele un poco antigua, pero no veo tele yo ni en mi casa, solo uso para ver películas de Netflix, todo bien. Y ahí ya nos vamos, estuvo super el viaje, me ha gustado, he hecho de todo en poco tiempo, no he comprado ropa, pero bueno, souvenirs, sí, nos vemos. La propia calle Comercio, igualita la calle Comercio, pero más, más mejor, obviamente, más pública. Bueno, ya nos vamos, viaje corto, pero bueno. Mira el Play 5700, 8K de abonado, para 1700. En Bolivia son 900 dólares, en Bolivia son 900 dólares, estamos en el aeropuerto, pero igual, robo total. Ya no hay nada en los tiendas. Ni remanentes, igual, robo total. Entonces, lo más fácil es caro. Así es, vamos. Es lo único que nunca me he comprado. transforma cuatro veces y y y y y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Puro boliviano ya! ¡Cambia las caras! ¡Dulce, dulce! Allá al fondo hay tres boludos que habrán hecho están con policía o son maleantes o son de los más de algún grupo que está entrando a Bolivia Así termina este mega viajesango cortango pero guayango nos vemos en La Paz y sus 80 es una toración de 80 que nos va a llegar aquí estamos bien y y y y la y Gracias por ver el video